Desde el Ministerio de Salud Pública hacia entidades tanto de la red pública y Fuerzas Armadas Policía como de la red complementaria o lo que serían hospitales y clínicas privadas. Es el plan de contingencia que aplicará el Ministerio de Salud para poder atender la demanda de pacientes mientras dure la construcción de un moderno edificio en donde funcionará el hospital de Ambato. Bajo la misma planificación, la planificación original no ha cambiado. A este plan la ministra Vance dijo que ya se define la declaratoria de utilidad pública del Policlínico de la Universidad en donde serán atendidas las personas que tengan afectadas en su salud. Tenemos ya el proceso de declaratoria de utilidad pública, básicamente el mecanismo de compra del Policlínico de la Universidad Técnica de Ambato. A todo esto, las conversaciones con el prefecto de la provincia definieron la ubicación del hospital móvil, traslado que lo harán hasta la ciudad Jardín. El anuncio también hizo relación a la inversión que realiza el gobierno. Para la intervención de centros de salud, una inversión que supera los 72 millones de dólares, una inversión en el hospital de Ambato que fácilmente superará los 60 millones de dólares, entre infraestructura y equipamiento, equipamiento de punta. Según se dijo, la construcción del viejo y deteriorado hospital del Cuerpo de Ingenieros del Ejército dijo que la construcción no respondió a lo que inicialmente constaban en los planos que realizaron en 1956, por eso la necesidad de uno nuevo. Tenemos la obligación de revisar la parte de planificación y en esa revisión se detectaron ciertas falencias no imputables a quienes realizaron los estudios preliminares. De esta forma entonces, la gente que está involucrada en realizar el nuevo hospital de Ambato trabajarán de manera coordinada con las instituciones a las que representan. Walter Galarza, Unimax.